Bueno, buenas noches a todos. Y el tema que me han pedido por internet es el significado de la estrella en la mano. ¿Y qué es la estrella en la mano? Si uno nace con eso, lo que sea, en fin. Los antiguos egipcios, los antiguos sacerdotistas, veían la mano a la gente. Creo que los gitanos no se ven y desciendan de ahí. Es feo decir eso. Es un poco echar polvo sobre lo que es Egipto. Pero los gitanos tienen algo de Egipto hasta en su lenguaje, hasta en su idioma y hasta en sus tradiciones. Aunque son beduinos, aunque nunca se quedan en un lugar, tienen algo de especial con algunas tribus que había en Egipto. posiblemente aislados porque el beduino no lo querían incorporar a la sociedad egipcia. Ellos querían que él, tanto las tribus o las familias, grandes familias, tendrían que tener su tierra y trabajarla. y no de ir camino en camino buscando mejores tierras y nunca quedarse con ninguna. Bueno, yo creo que esos beduinos de Egipto precisamente se ando agitados. Ellos también hablaban muchísimo de las estrellas. Había una guitarra y me habló de que yo tengo una estrella. Pero cuando ella me habló, yo no creía ni las estrellas, ni sabía lo que son las estrellas en la mano. Sabía que había estrellas en el cielo nada más. Creo que los sacerdotes egipcios, algunos leían la mano y buscaban la estrella en la mano al recién nacido. Y decían, está naciendo una estrella, nace una estrella. Todo hombre esperaba esa noticia, nace una estrella. No siempre nace una estrella. Pero las mujeres nunca les decían nada. Las mujeres parecían que no tenían valor para las estrellas. Que ahí aparecían las sacerdotisas y las grandes sumas sacerdotistas. Como estaban igual derechos igual que el hombre, empezaban a buscar las estrellas en las mujeres. Y las encontramos, por lógica. Creo que las mujeres tienen más estrellas que los hombres. no tienen más estrellas. Pero... ¿Pero qué? ¿Qué es la estrella? ¿Qué significado tiene la estrella? La primera estrella que yo vi importante en mi vida, fue la de Eva Perón. que eso me impactó. Yo era un muchacho. Ella era toda una mujer. Ella me llevaba diez años a mí. Por lógica, me impactó cuando vi la mano de ella. Vi la estrella. Lo que más me sorprendió, ver la estrella. No ella, no la persona. Ella no era nada en ese momento. Era una simple actriz de la radio. En las comedias, diremos que en aquel entonces era todo por radio. No era por televisión. No es como ahora la comedia por televisión. Sino era todo con ruiditos y caballos. Y golpear la puerta. Y la gente estaba todo alrededor de la cantora, como se decía. Escuchando el programa. Eva Perón era una de ellas que trabajaba y era buena actriz. O más o menos, se consideraba, dentro de la parte de los mediocres, una buena actriz. Ahí no figuraba la belleza ni la atracción. Porque no se veía. En la radio no se ve. Puede ser vieja, fea. Y puede tener un gran lunar en la cara. Puede ser renga. En la radio no aparecía. Quiere decir, a veces las lindas voces que había, las usaba más que el cuerpo y más que el peinado que tenía una actriz en la radio. Pero cuando yo la conocí a esta mujer, y yo le dije que iba a ser la mujer más importante de la Argentina. Por haber visto esa estrella. Dije eso porque se me salió. No había ninguna vela, no había nada que me daba el mensaje. Pero lo sentí así. Entonces, por lógica, tuve el éxito de los éxitos. Yo lo tenía donde dormir, lo tenía donde comer. Comía muy salteado. Yo cuando el día que ayunaba, lo tomaba como mística. Que era muy importante ayunar. Decía, hace mucho bien. Desintoxica el organismo. Porque no tenía para comer. Y dormía en el subterráneo, en el metro. En el subterráneo de Argentina. Todo eso es historia. ¿Qué me sacó de toda esa miseria que yo había vivido? Una estrella. Haber encontrado una estrella. Al haber encontrado esa estrella de Eva Perón, esa mujer, y después, cuando subió al poder, se acordó de mí. Y trató de ponerme más arriba. Mucho más arriba y mucho más arriba. Y fui un hombre de una situación fantástica. No sé si era feliz. Porque el dinero nunca va a ser feliz. A nadie. Pero yo era feliz con el dinero. Porque como no había tenido nunca dinero. Y de repente uno tiene. Eso le hace muy feliz. Cuando uno no tiene nunca para comer. Y empieza a tener comida. Le hace muy feliz. Cuando uno no tiene dónde dormir. Y tiene dónde dormir. Y cuando uno tiene que ir a pie. Y de repente tiene un auto. También le hace muy feliz. Y en vez de tener un consultorio en Avellaneda. Que era dentro de un probador de un sastre. Yo tenía un consultorio en Santa Fe. Y me hace mucho más feliz. Por lógica, la estrella. Haber encontrado la estrella. En parte, me hizo muy feliz a mí. Y a ella. No sé. Supo una verdad. Que igual con el tiempo le iba a hacer. Porque yo no le ayudé en nada a eso. Con haberle dicho. Usted va a ser la mujer más importante. Y un día me dijo ella. Cuando yo le había dicho. Que ella en otra vida fue la Nefertiti. Y a ella le resultó Nefertiti italiano. Ah, sí. Una reina. Una reina. Una reina. Pienso que una reina italiana. ¿Qué le vamos a hacer? La falta de cultura. No le quitaba la estrella que tenía. Ya quiero decirle que una mujer puede tener mucha estrella. Y le puede faltar bastante la cultura. Y un hombre puede tener muchas estrellas. Y le falta toda la capacidad. Como para llevarla adelante esa estrella. Y eso también es una verdad. Seguramente que ella tuvo sus asesores. Que le explicaron que Nefertiti era una reina de Egipto. Etcétera, etcétera, etcétera. Luego, al otro día me dijo. ¡Ay, turquito! Me decía ella. ¡Mira turquito! A veces me decía judío. Porque era muy despótica con los judíos. Era muy antisemita ella. Ella y Perón. No querían los judíos. Querían a los nazis que vengan allá a refugiarse en Alemania. En Argentina. Pero todo eso. Aunque no sabía bien lo que es nazismo. Ella no sabía nada de nada. Una mujer que le faltaba mucho. Pero tenía un poder fantástico. La estrella. Si ella hubiera sido sastre. Modista. Hubiera sido la modista de Dior. Si era una arquitecta ella hubiera hecho Brasilia. Se lo puedo asegurar. En todo lo que ella hubiera ido. Podría haber sido siempre grande. Porque la estrella ayuda muchísimo. Y hace que el espíritu lo lleve para adelante. La verdad que... Ese encuentro con esa mujer fue por una estrella. Después buscando estrellas. Habría la manía de buscar estrellas. Porque ya es una manía que tengo. Pero soy hasta magnático y obsesivo. Veo una mano y lo primero que veo y que busco es la estrella. Cuando la encuentro y veo que la persona está tan abatida, tan caída. Yo no sé qué hablarle. Si hablarle de la estrella o hablarle de las estrellas, de las nubes. Que parecería lo mismo. A veces ya me callo. Pero la veo y la miro. Una estrella. Qué estrella perdida. Qué estrella perdida. Uno dirá, es bueno para la autoestima. Levanta el ánimo. Pero no lo puedo usar para eso. Esto no me permite usar cosas sagradas para levantar el ánimo. Porque la estrella es sagrada. Es sagrada. Pensar que cuando nacía un hijo mío, una hija. No le quería mirar la mano nunca. Porque no quería ver la estrella o no quería ver la manito limpia de estrellas. Que no hayan estrellas. Pero uno siempre lo que busca es una hija. O busca un hijo. Más que una estrella. Y a veces, ni a veces ni eso lo encuentra en la vida. Le falta hasta eso. Hasta el título de hijo o el título de hija. Aunque se llaman hijas y se llaman hijos. También hay padres que se llaman padres. Y hay madres que se llaman madres. Tiene el título. Bueno, no tiene estrella. Será por eso que no son grandes madres. No son grandes padres. ¿Qué significa la estrella? ¿A dónde se encuentra la estrella? Está en la línea de la vida. Pero, maestro, tú lees las manos. Son con las líneas. ¿Sabes cuál es la línea de la vida? ¿Cuál es la línea de la salud? No. Yo jamás leo. Ni sé leer la mano. Lo único que sé es encontrar una estrella. Pero la puede encontrar hasta un niño. Si lo mira y observa, va a encontrar esa cruz en la línea de la vida. Y se da cuenta que es una estrella. ¿Y tú las manos que te dan, no las lees? No. Yo jamás leo una mano. Yo puedo tomar la mano para un momento de silencio. Donde la vela tiene que dar la mano. La vela mira el alma a la persona y habla con el alma. Y me va comunicando lo que el alma le está diciendo. No lo que ella quiere decir. Son dos cosas muy distintas. A veces viene una mujer y le dice Mire, maestro, yo estoy cansado y mi marido me quedo separado. Me encontré un hombre divino que trabaja conmigo y estoy loco por él. Ya digo, y la vela me dice, esta mujer está chifrada, está loca. Al ver del hombre que ella quiere es a su marido. Lo que el marido está muy frío con ella, el marido no le da la importancia, no la mantiene como mujer, no la mantiene, el sentido no es económico, no la mantiene con afectos. No la escucha, no está al lado de ella. Y entonces encontró a alguien que la escuche, alguien que la pondere, alguien que dice que es linda, que es bonita y el marido nunca le dice nada. Por lógica, se entusiasmó, se apaixonó por el trato que está recibiendo de otra persona. No, esos son destinos los dos, cuidarlos los dos. Si te preguntan por este hombre que te va a preguntar, decir que no vale nada, que lo deje, que se terminó. Bueno, yo le digo eso a ella. Dice, mire, yo fui a muchos lados antes de venir acá, mire maestro, ¿me entiende? Todos me dijeron que ese hombre es mi hombre, y lo único que me dice que no es mi hombre es usted. Mi marido me hace la vida totalmente ingrato, es ingrato del todo, es insoportable. Es su destino, señora, lo tienen que amar. Ay, por favor, le tengo que decir que le devuelva la plata a la consulta, por favor, y que se deje de embromar. Lógico, al tiempo, se fue con ese hombre, lógico, se fue con ese hombre, viajó a la casa. Pero al tiempo, todo eso se terminó. Volvió de vuelta con su marido. Y ahora vieron juntos a hablarme. Mire, maestro, ¿sabe quién soy yo? No, no me acuerdo. Dice, yo tengo ficha acá, tendrá, pero las tuvimos buscando y no las encontramos. Porque esas fichas, a veces las rompo, porque no las puedo ni ver. Porque cuando son tan descabelladas, las rompo, no las puedo, no las puedo. Que exista una ficha de ese tipo de traiciones, cosas feas, dentro de mi consultorio. Y que yo la apoye, por lógica. Bueno, acá está, ¿se acuerda que usted dijo que él era mi destino? No me acuerdo. No se acuerda. Ay, maestro, usted me dijo que yo tenía una relación que no sirve y todo eso. Bueno, tal, tal, tal. Lógico. Hoy en día, pues, aquellos vengan acá, estén sentados acá. No, no, porque si no se identifica, pero por internet me estarán mirando. Porque una pareja que quiere estar siempre juntos en la casa y cuando cae una gota de agua ya no sale. Porque no son muy amantes del centro, pero me aman a mí, me quieren a mí. Saben que, que gracias al destino ellos son felices. ¿Y el destino tiene que ver algo con la estrella? No. No. Pero está relacionado. En parte, sí. ¿Cómo uno se da cuenta que son destinos y no son destinos? Hay un hilo, un hilo finito que tiene cada uno en Laura. Un hilo finito. A veces me muestran una foto y yo que la foto es de Laura. No puede ver nada. Ella me dice, dice que yo, lo que yo siento es todo un vacío. Bueno, tal, tal. A veces no crea que me llena toda información. A veces también se confunde un poco por el vacío que ve la persona. Y cuando el alma no habla, ella no tiene con quién hablar. Durante el tiempo que tengo la mano así, y la mano está conmigo, y no hay, hay un silencio entre los dos. Ella habla, ella habla con el alma, en silencio. No precisan palabras. Y habla entre los dos y se comunican. Pero hay almas que están tan bloqueadas, tan cerradas. Y que entra dentro de un gran vacío. Y no hay cobrillas. Y eso también queda en cerro. Por lógica, son grandes verdades. Pero hay ese hilo en Laura. Que tenemos que encontrar otro que lo tenga. Otro que lo tenga ese hilo. Un hombre puede tener diez hilos. Un hilo, pero ese hilo con un dorado que lo va a encontrar en diez mujeres. O en veinte mujeres, o en cuarenta. Porque fue un polígamo toda su vida. El hombre tuvo siempre muchas mujeres. En todas las vidas tuvo muchas mujeres. Hasta que vieron las religiones, el judaísmo, el cristianismo, el islam. Todas. De una forma u otra, buscaron regular esta situación. ¿Por qué regular? Porque es antieconómico mantener tantas mujeres. En la vida moderna no se puede mantener más que una mujer. Una sola es bravísimo. Yo tengo acá iniciados que se rascan las cabezas porque la mujer está gastando plata. Una, tal, 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 tal. Dice, el mes pasado me compro zapatos. Yo te veo otra vez zapatos, otra vez. No, no puedo. Seguramente ustedes se imaginan que tuvieran diez mujeres. Cinco mujeres, dos mujeres. ¿Qué haces? Antieconómico. La gente rica tiene secretarias, amantes y todo eso. Pero no es eso una formación que se puede hacer. No se puede vivir así. Es imposible. Y la religión cuidó al hombre, lo cuidó y cuidó a la mujer. Pero ¿qué pasó? Se transformó en un gran prostitulo en nuestra sociedad. Porque tantas mujeres sin casarse, tantas mujeres sin tener novio ni marido. Imagínense lo que pasó. Que eran muchas amantes, muchas mujeres divorciadas. El hombre cambia o se divorcia muchas veces. Todo eso pasa porque la sociedad lo obliga a estar con una sola. Maestro, ¿tú crees que haya poligamio? No, jamás. No, no pienso en eso. Porque es una experiencia difícil. No cualquiera la puede llevar. No. Ni se metan en eso. Un consejo del maestro. Ni se metan. Pero eso sí, respétenlo. Respétenlo porque fue una buena ley en su época. Una buena ley. Y permite, en parte, un granito de arena para que haya menos amantes y menos prostitución. Eso puede asegurar. Toda ley, por más buena que sea, tiene su parte negativa. Y toda ley negativa tiene su parte positiva. Porque está hecho por el hombre. No está hecho por Dios. Esas leyes no son de Dios. De eso es tener una sola esposa. Dicen la Biblia, sí. Pero la Biblia le escribió también a los hombres. Usted va a querer todo lo que dice la Biblia. Imagínense que ayer me vino a hablar. Me estoy escuchando. Un antropólogo que estuvo en la Amazonia. Estuvo con los yamanes. Y los yamanes creen en el diluvio. Su religión. Creen en el diluvio. Allá en la Amazonia. Dios querido. ¿Dónde? El diluvio lo tenemos en Siria. Lo tenemos con los judíos. Lo tenemos en el Génesis. Pero cómo se unió. Hay pueblos tan dejados uno del otro. Y conozcan eso. Bueno. Los yamanes tampoco son monógamos. Tienen varias mujeres. Y viven como de una forma primitiva. Como si fueran en Israel. En la época de Abraham. Lógicamente que los árabes no aceptaron ninguna reforma cristiana ni judía. Y siguieron viviendo como la época de Abraham. Y siguen porque el hijo que no fue hijo. Declarado hijo. El hijo de Abraham. El que fue hijo de la sirvienta. Fue el que puso todo el sistema del padre. Él fue el más leal a Abraham. En hacer la poligamia. Lo que hace el Islam. Fíjense lo que se les dio. Los hijos de él. Isaac, Abraham y Jacobi. Algunos tuvieron dos esposas. Pero se fueron desligando. Desligando. Hasta llegar a casi nada. Y él que era. No hijo tan legítimo. Fíjense. Él hizo otra aventura. Una aventura mundial. Mostrando él que se más leal a Abraham. Por eso hay tantos abrahames que son árabes. Abraham, Abraham aput. Abraham, Abraham chamet. Yo conocí a Abraham en San Pablo. Y son todos islámicos. Y volviendo a la estrellita. La divina estrella. Y volviendo a lo que son del destino. Porque en el color. En el color de cada uno. Yo quiero conocer a su novia. Ay, difícil que la traiga acá. Ella no cree en muchas cosas de acá. No, no cree. O viene ella. Y él no viene porque no cree. Lógicamente. En todas las religiones. Hay quien cree, quien no cree. Todo el mundo no es cristiano. Ni todo el mundo es protestante. Ni todo el mundo es budista. Ni todo el mundo es judío. Ni todo el mundo es musulmán. Hay quien cree, quien no cree. Acá también habrá gente que cree, gente que no. No podemos obligar a los que crean. Pero hay un hilito. Que tiene como un color doradito. Y el color del aura de esa persona que más se ve. Pero en realidad el color dorado. Ahí se ve que es el hilo del destino. Usted encuentra una mujer que tiene ese color dorado. Dios querido. Esta mujer de él. Pero está casada con otro hombre. Está casada. Está feliz. Y se atienden los dos acá. ¿Qué hago? Les digo. Oh, mire señora. Usted está casada con Julio. No siga más con Julio. Julio no es su destino. ¿Cómo? No es... Ni los hijos tienen que ser de su marido. Tienen que ser de otro hombre. Es que yo sé que debe ser. Bueno, me agarran, me internan, me llevan preso, me lo que sea. Me matan. Ahí me matan. Si yo digo eso. Por lógica, cuidando este centro, como los ojos de mi cara, no digo disparate como estos. Y espero con el tiempo, como el cazador, con paciencia. Yo sé que va a suceder. Que va a suceder. Esa mujer que está con otro, y él está con otra mujer. Yo sé que los dos, las dos que están ahí, no son felices. El hombre que tiene una mujer que no es de él. Ah, es feliz igual. ¿Por qué le gusta? Porque tiene un cuerpo. Porque le hace bien en la cama. En fin. Está feliz. Estaría feliz aunque pagara 100 dólares. Igual. Por una mujer. Está feliz. El hombre es feliz y chao. Se termina, lo paga y chao. Hay hombres que no. Hay hombres que tienen una cantidad de principios. Que le cuesta pagar por una mujer. O le cuesta conseguir una mujer y sobornarla con dinero para que sea de él. O con fantasías. Con promesas de casamiento, de felicidad y de amor y tantas cosas. Viene acá un hombre y me dice, maestro, no me puedes dar una habitación para que consiga mujer. Es tan honesto. Cuando sale con la mujer, ¿qué sentís por mí? Creo que somos buenos amigos y yo tengo un cariño por ti. Pero hace tres años que me decís lo mismo. Él no es capaz de decir otra cosa. Y lo dejan. Lo dejan. Lo abandonan. Se cansan las mujeres con él. Se cansan. Se cansan porque es muy honesto. Y a él le cuesta amar. Le cuesta. Porque tuvo un problema de la niñez, de la infancia. Pero él supiera cuál es el destino. Maestro, yo sé cuál es mi mujer, mi alma gemela. Yo la veo mirada de otra manera. Pero nunca me presenta la mujer. No las conozco. Las tiene por ahí. Yo qué sé por dónde las tiene. No. Hoy voy a Paso Molino, maestro. Tú me entendés, ¿no? Que no puedo verte esta noche porque voy a Paso Molino. ¿Y qué vas a hacer? Ay, maestro. No te puedo explicar todas mis cosas. Mira, privada. Pero antes me decías que vas a Apositos. Y ahora me decías que vas a Apositos. Cambié. Cambié de barrio. Estoy más jodido, pero cambié de barrio. ¿Qué decir que cambió de barrio? No, pero no puede ser. Y ese hombre, ¿qué meditación le voy a dar para que se case cuando dice toda la verdad absoluta? Seguro. El que está comprando a una mujer con mentiras, dice, ya que te quiero, que te amo. Nunca vi una mujer como vos y nunca fui tan feliz como contigo. Y tantas cosas. Compró. Compró. Y las tiene. Y se va a casar. Lógic. Porque las compró. Las compró con mentiras. Con cheques. Que no tienen fondo. Pero... No se habla siempre que se compra con plata las cosas. Hay muchas maneras que se compran las cosas. Y bueno, él, aunque yo le cambio a la meditación, le cambio a la meditación. Y esta, ¿qué te parece? Es más fuerte que la otra. Sí, es más fuerte. Y yo le puedo decir, mira, Juancito, no digas tú la verdad. Ven ti. No, yo soy maestro. ¿Cómo decís esas cosas? No puedo. No puedo decir esas cosas. Decirle aunque sea que te amo. No. ¿Y qué le dijiste a esta última? Le dije que... La verdad es que... Ya que me gusta, ¿no? Le dije que me gustaba mucho. Qué mal. Esto ya es mucho, ¿no? Me gusta, pero no puedo decir otras cosas. Si de otras cosas es mentira. La tía está engañando, pobrecita. Tengo razón. La verdad es que no. Y yo como no sé si destino o no destino. No sé nada. No le vi el color. Ni el color del pelo. Quería saber yo de qué se trata. Y ella no me ayuda. Con él no te ayudo. Con él no. ¿Por qué no me ayudas con él? Es un buen muchacho. Él no te ayuda en nada acá. ¿Me entendés? Ni piensa en esto. Ni piensa en nada en esto. No. Él... El templo hay que mantenerlo también. No solo... Él es egoísta. Piensa en él solamente. Piensa en cambiar de auto y nada más. En su posición. Y que no lo veían con una mujer que... Etcétera. Para. Para. Yo no voy a ayudar a eso. Bueno. No tengo ayuda. Él... Él dice la verdad absoluta. Bueno. Es un muchacho sincero. Yo lo aprecio. Yo lo aprecio. Yo lo aprecio. ¿Qué voy a hacer si yo lo aprecio? Y él siente que yo lo quiero. Maestro. Yo sé que vos me querés. Y vos me estás ayudando mucho. Pero dame una meditación, por favor. Para una mujer que sea para siempre. Para siempre. Que no tenga que cambiar de barrio. ¿Qué hago? Bueno. No tengo ayuda. A esto se me retiró. Me pone la espalda. Siento la espalda de mi capa. Soy muy sensible. Yo siento las cosas. Me piden por internet. Que hable la estrella. Así como está la estrella. Están los colores de la persona. La estrella es por su vocación. Por su misión. Y por su lugar de amor. Y también por sus ideales o sus sueños. Pero el color. El color. Es algo distinto. Ahí vemos como el hombre verdaderamente. ¿Cuántas veces puede tener mujeres? ¿Cuántas? Entonces vemos las filas de mujeres. Nueve. Yo las cuento. Ocho. Nueve. Diez. Once. Va. Once mujeres. Once destinos. Pero ya gastó dos. Le quedamos. Nueve. Bueno. Ya es menos. Ya gastó tres. Ya está. Hay menos. Hay menos mujeres. Pero posiblemente el mejor destino. Y los destinos también hay. No es todo igual. No es una industria. No sale como de una fábrica de chorizos eso. No salen todos iguales. No. Hay destinos y destinos. Hay mujeres que son divinas dentro del destino. Y hay mujeres que son buenas. Y hay mujeres que son maravillosas. Pero hay mujeres que también cuesta estar con ella. Aunque estén en el destino. ¿Y por qué cuesta? No sé. Porque no sabe integrarse. O porque pelean con ella. O discuten con ella. Todo eso son verdades. Entonces. Entonces. ¿Cuántas mujeres voy a tener? Dice un hombre. Un día me preguntó. ¿Cuántos hijos va a tener? Le pregunté. ¿Hijos? No. No. ¿Hombres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? No. No. ¿Y la mujer no tiene muchos hombres? No. 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 No existe eso. La ley está hecha para el hombre. Dios es masculino. El Papa es masculino. El Rabino es masculino. Todos son masculinos. El gran jeque es masculino. ¿Usted me entiende? La ley nunca fue hecha para la mujer. La mujer pide derechos. Pero la mujer no tiene el derecho de ser dios. El dios es masculino. Qué lástima. Pues si fuera una diosa. Los egipcios tenían dioses y diosas. Con el tiempo de la época. A la época. Astonianos empezaron a ver diosas. Qué lindo. Así que había diosas. Había así. Y había un dios. El más importante. Todo eso nos indica siempre la parte masculina como ganar. Y siempre dice, maestro, tú sos machista. No. No, no soy machista. Soy un maestro que enseña una sabiduría. Que yo no la escribí. Que yo no la hice. Y que no es mía. Yo la transmito nada más. Cuando un hombre está con una mujer. Y los dos son destinos. A veces busco el destino de la misión que tiene la vida. Y se encuentra que la estrella está puesta no solo en la vida. Está puesta solo en la parte de la profesión. De lo que va a ejercer. Y ahí se ve. Puede ser un presidente. Puede ser un ministro. Puede ser esto. Muchos presidentes que yo conocí desde la estrella. No sé si eran buenos o malos presidentes. No quiero juzgarlos. Un Pacheco Arreco. No sé si fue bueno. No. Un Tabaré Vasco. También. No sé si es bueno o malo. No quiero juzgar en la forma política a hombres. Yo creo que el pueblo, el mundo lo juzga. Por buenos o por malos. Pero está bien. Un yobular. Un... Un... Un brasilero. Que fue presidente también. Fernando Enríquez. No sé. Hombres importantes. Si fueron buenos o si fueron malos. Pero tienen una estrella. La mujer no quiere decir que puede ser maravillosa porque tenga una estrella. No. No. No se haga ninguna ilusión. No crea que el hombre que es la estrella de la mujer, que va a ser maravilloso porque es la estrella. Pero es la carga que va a llevar toda la vida. Y la carga con gusto. Y la carga con gusto. Es como decir que la sarna con gusto. Pica pero no mata. Y la lleva. Quiere decir que un hombre, aunque no es maravilloso, no es, porque tiene estrella. Y la mujer, aunque no es maravillosa, tiene estrella. Pero viven y conviven. Y se pueden querer y amarse y conocerse uno al otro y saber que no son perfectos. Conocerse hasta que no son perfectos. No son ciegos. Hay amor ciego y hay amor que no es ciego. Es la estrella. Es la realidad. Ven la realidad. Pero hay un amor fantástico. El hombre fue siempre que era esa mujer la que no fue verdaderamente una mujer para la estrella del destino. Pero todo eso, todo eso se puede entender. Puedo llamar la estrella como una estrella del destino. También existe. A veces aparecen estrellas que es de pareja. Muy pocas veces, pero aparecen. Les voy a contar una historia de una estrella que para mí me llamó mucho la atención como una realidad. De una pareja de afuera, de acá del Uruguay. Los dos trabajaban en la estancia. No era de ellos, pero era del hermano de él. Ella era la cuñada del patrón del patrón de la estancia. Yo me di cuenta que el destino era del hermano con ella y no él con ella. Ella sintió repugnancia por el cuñado, porque explotaba al marido, porque les explotaba a ellos. Tanta rabia. Tanta rabia. Y se dio tanta rabia. Y ese es el destino. Tanta rabia. Y vino el hombre a hablarme conmigo, el hermano. Para mí, mi hermano, no le digo porque es mi hermano, porque hasta me roba. Me roba mi hermano. Yo sé que me roba. Porque hubo una tropa, una tropilla que de esa... Saqué la mitad. La otra mitad no la vi más. Me roba. Fuimos dos camiones de ganado que fueron al frigorífico. No se me acuerdo de dudarlo. No los cobré. Nunca los cobré de esa plata. ¿A dónde fue a parar? Siempre ese problema es del hermano, el dueño. Y el dueño era el destino de la mujer. Los dos contra él. Furiosos contra él. Y hasta que les hacía brujería. No le hacía brujería. Pero ella se... Ella entró a donde le consultaba. ¡Ah! A ustedes se la están haciendo. Porque se le rompía el... El calefón era culpa de la brujería. Si la cocina no funcionaba, es culpa de la brujería. Si ella tenía un dolor en la pierna, era... El problema era la brujería. Y se tenía... Le salían las bares y se estaba... La brujería. Toda era la brujería. Y si la nena estaba muy enferma... Brujería. La casa estaba embrujada donde ellos vivían. Y constantemente mandaban a ver... Una bruja que limpiara la casa y limpiara la casa. De la influencia del hermano. Porque está metido en todas esas cosas. Bueno. Yo no sabía cómo hablarles a ellos. Que ese... Ese hombre va a ser el futuro de ella. Va a ser el gran amor de ella. Al que tanto odia. Al que tanto le llama... Que él... Que les explota. Que los roba. Que el ladrón es él. No es ellos. Bueno. Que... Que le dan nada. Le dan la migaja. ¿Sabe con qué vivimos? Con... No sé. Con... Con dos mil pesos. Tres mil pesos. Nos pasa. Nos tira hacia la plata. Y si será hijo de su madre. Ese hombre, ¿no? Mi cuñado. Bueno. Todas esas cosas me hablaba. Con el tiempo. Yo no dije nada. Pero yo sabía comer las cosas. Con el tiempo. Todo se... Él dejó a la mujer. La esposa. Se fue de ahí. Y ella quedó con los chicos. Pontearon de ir. Y entonces... El hermano era soltero. Un solterón. El dueño. Entonces... Se amigaron. Y fueron re felices. Re felices. Re felices. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo el destino tiene ese poder, esa fuerza? De cambiar las vidas. Y de llevar las vidas a tal manera. Eso es... Una situación del destino. Y les voy a hablar ahora de una estrella. Que yo conocí. Una parte de la estrella. La otra parte. No la puedo contar. Aunque la conozco. No puedo contar. Porque posiblemente. Identifiquen la persona como es. Una persona que venía. A estudiar acá. Y me decía. Yo tengo ideales. Y sueños. Que quiero que. Que esto incluya en Uruguay. Quiero que mi patria sea. Una patria. Moreno. Moreno. No tan oprimido por los argentinos. Por el vacilero. Yo estaba muy de acuerdo con él. Yo también soy uruguayo. Yo le debo mucho al Uruguay. Debo mi vida al Uruguay. Yo nací en Uruguay. No sé. Es mi bandera. Es mi sol. Es todo acá en Uruguay. Por lógica. Cómo no voy a sentir lo que él habla. Si hablamos el mismo idioma. Si hablamos los mismos sueños. Pero yo veía que él en el futuro. La estrella que tenía. Él va a ser muy grande. Va a ser muy grande. Muy importante el Uruguay. Lógicamente. Que llegó. A un puesto. De lo más importante. Después se olvidó de mí. De mí se olvidó. Es como si llegan a un poder. No necesitan más la ayuda del Maestro. Chao. Una lástima. Una lástima. Ustedes dirán. Puede ser otra vez hombre importante este hombre. Puede volver a ser otra vez importante. Puede ser. Porque la estrella no se le puede. La estrella es hasta la muerte. La estrella cada uno la tiene. Usted es un hombre bueno. Excelente persona. Una excelente persona. Yo la aprecio muchísimo. Que se haya olvidado de mí. No sé. Ahora ha tenido sus motivos. O sus razones. Que yo se lo respeto. Pero yo igual la aprecio. Pero yo sé que. Puede volver a ser un hombre importante. Es un hombre bueno. Porque tiene sueños. Un hombre sincero. Un hombre correcto. Yo creo que el Uruguay precisa. Hombres con estrellas. El hombre. El Uruguay precisa. Hombres correctos. Para que dirijan este país. Mismo el presidente de acá. Yo lo creo. No comparto sus ideas. La verdad que no. Pero comparto la persona. Una persona correcta. Honesta. Y muy bien. Y lo que. Como él siente. Con sus ideales. La vida. Lo respeto muchísimo. Por eso. No sé. Cómo está. Mirado en el mundo. Muy bien mirado. Porque no hay un presidente igual que al nuestro. De tan sencillo. Y tan simple. Hasta demasiado simple. Para ser presidente. Eso es verdad. Quien lo acompaña. Quien lo rodea. Bueno. Es otra cosa. Habrá que juzgarlos a cada uno. Y habrá que. Habrá que abrir todo. Una página editorial. Y hablar sobre cada una de ellas. Bien o mal. Porque nadie es perfecto. Pero. Yo creo. Que lo que yo digo. Es real. ¿Usted le dio la mano a él? No. No le di. Lo conozco mucho. Pero nunca le miro la mano. No sé. Si tiene. Si es de estima. O tiene. Tiene una estrella. O no tiene la estrella. No sé. Pero por lo visto. La debe tener. Con eso. Creo que termino. La charla de hoy. Sobre. Estrellas. Que no se puede hablar mucho. Mucho. Mucho más. No se puede hablar. Porque también la estrella. Es iniciática. La estrella. Es para hablar. Entre iniciados. Donde cada uno viste una toga. Y viste un cordón. Y se ata. Verdaderamente. A. A la misión. De. De ayudar. Y formar la hermandad. Para hacer algo. Para los demás. Para que los demás. También. Puedan disfrutar de esto. Eso también. Es templo. Para. Yo. Gracias a Dios. Yo vivo. De otra cosa. No vivo. De esto. Gracias a Dios. No vivo. De mi consultorio. Mucho. Pido. Mucho agradezco a Dios. Por tener. Un sueldo. Muy importante. En Brasil. Y poder tener. Un dinero importante. Todos los meses. Eso para mí. Muy importante. Que yo no vivo de acá. Y. Eso me hace. Bien. Me siento bien. Y creo que. Lo voy a ganar. Hasta la muerte. Porque. Me pusieron casi. Como vitalicio. Dentro de la empresa. Donde yo estoy. Y creo que estoy bien. Tengo que seguir. Siempre aconsejando. Bien. Tengo que estar. Orientándolo. Bien. Creo que trabajo. Y por mi trabajo. Me pagan. Valgo más. O valgo menos. Me pagan muy bien. No sé si valgo. Lo que yo doy. Pero vale. Vale mucho. Para mí. Vale mucho. Para mi autoestima. Que me siento bien. Como maestro. Que me siento bien. Como iniciado. Que me siento bien. Como persona. Que yo puedo. Disponer de un dinero. Que no es de las. Las consultas. Ni es de las. Ni es de las. Ni es de las. Las meditaciones. Que no es preciso. Así dinero. El dinero. Lo uso para otras cosas. Acá. Nunca alcanza esa plata. Por eso yo uso la mía. Porque yo tengo plata. Y gracias a Dios. Tengo. Puede darme el gusto que quiero. Y me lo doy. Pero. ¿Por qué me di tanto gusto? Porque en una vida no me la pude dar. Y ahora me la puedo dar. Será porque me estoy yendo. Y quiero probar una cosa. Y luego. Quiero probar este chocolate. Una vez. Me acuerdo. Antes de irme. De Italia. Que estaba en la calle. Vía Veneto. Y decía. Yo quiero probar este chocolate. Porque nunca más lo voy a comer. Y nunca más lo pude encontrar. Este chocolate. Lo probé. Antes de irme. Porque me iba esa noche. Ya está. Así. Pienso así. Hay cosas. Que en esta vida. En la otra vida. No me lo van a dar. Porque yo sé que no. La vela. Aunque me quiera. Que me adore. Ese chocolate. No me lo va a dar. Y. Muchas cosas que yo tengo ahora. Yo tampoco las voy a tener. Y entonces. Pero. Yo sé que la tengo. La tengo honestamente. La tengo. Con. Con. Con toda mi sinceridad. Lo puedo decir. Y con toda mi sinceridad. Digo. A quien. Yo me. Dedico. Esta clase. Esta vez. Se la dedico. A Saraiva. A la empresa. A la que. Yo tanto. Le debo dinero. Porque. He terminado. Todo. La casa. Con plata. De Saraiva. Con plata. De editoras. Que eso. Me ayuda muchísimo. Y lo que yo gano. De los libros. Bueno. Capaz que. Algo. Me sirve. Para poner acá. La luz. Capaz que. Me sirve. Para pagar la luz. O para pagar. Y las velas. Yo las pediría a ustedes. Que las pongan. Que la gente. Pague las velas. Así por lo menos. Nos pagamos nosotros. Todos los gastos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.